Para decirlo de la mejor manera, y es Chávez Suárez, y es investigadora del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitros, ya lo adelantaba, bienvenida a Lisset. Estamos hablando hoy de la conservación de los suelos, propiedades físico-químicas y también biológicas de los suelos, pero con una experiencia ya a destacar en el municipio de Guise. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Nosotros tenemos un proyecto de investigación titulado Selección de Indicadores Biológicos de Calidad del Suelo, específicamente en este polígono, porque se viene trabajando ya desde hace varios años, más de una década, con medidas de conservación de este recurso natural. Medidas de conservación que van desde la aplicación de barreras vivas, la colocación de barreras muertas, la aplicación de materia orgánica, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la calidad de este recurso. Entonces, el proyecto se imbrica precisamente en esta área porque pretendemos documentar de una forma científica el impacto de esas medidas de conservación de suelo sobre este recurso en áreas de este polígono. Ahora, estamos hablando del municipio de Guise. ¿Qué bases productivas atributan a este proyecto? Bueno, nosotros tenemos vinculados cinco fincas pertenecientes a la CCS Braulio Corono del Consejo Popular de los Pajales de Guise. Correcto. Ahora, esto es parte ya de un resultado de una investigación. Es generalizando resultados de una investigación previa. Y ya en esta área se está demostrando que este resultado es viable, que puede mejorar, incidir directamente en los rendimientos. Ahora, ¿qué se produce allí si es solamente producción de alimentos o también llega hasta la parte forestal? Sí, bueno, hay algunas fincas que producen la finca El Provenir del productor Alexis Milán, que es una finca integral que cumple casi con todos los requerimientos de la soberanía alimentaria. Tiene el cultivo de las hortalizas específicamente que se vincula también con la nutrición, el apoyo a la nutrición de escolares del municipio de Guise. También esa finca produce café. Y en el resto de las fincas, por ejemplo, la finca La Victoria, es una finca iniciada en el manejo sostenible de tierras, que ya tiene esa categoría en el país. Y ha incursionado en la producción de cultivos varios, específicamente de la producción de papas agroecológicas, donde se ha demostrado que se puede producir en estas condiciones la papa. Y tenemos otra finca fundamentalmente dedicada a la parte forestal, que es la finca La Gran Piedra, donde se han implementado acciones de reforestación, y todo dirigido a la conservación de recursos de suelo y de los recursos naturales también, como el agua, etc. ¿Cuál sería la convocatoria entonces para otros productores que quisieran sumarse a esta gran iniciativa? Bueno, precisamente el proyecto tiene un objetivo que es la educación ambiental de los pobladores de la comunidad. También incluimos a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria del Centro Universitario. Y entonces estamos convocando a otros productores que quieran involucrarse en el proyecto, sobre todo la parte de implementar las medidas de conservación de suelo, debido fundamentalmente a la pendiente que tienen estos suelos en IESA, que sabemos que están en la Sierra Maestra. Ahora, yo supongo que soy uno de estos productores y tengo el interés de sumarme al proyecto. ¿Qué debo hacer? ¿A qué paso seguir? ¿A quién llamar o a qué lugar acogí? Bueno, específicamente estamos en IESA, estamos en IESA y tenemos nuestros productores líderes, que son también, como diríamos, agentes importantes en sus comunidades, porque bueno, ya tienen experiencia en varios proyectos. Ahí está, podemos mencionar a Alexis Milán, el productor Jorge Arcia, y entonces, bueno, también se pueden acercar a ellos, que ellos, bueno, tenemos estrechas relaciones de trabajo, porque además de este proyecto de investigación, se desarrollan otros proyectos de innovación, como te comentaba, el tema de la papa, ahora subimos que recientemente cosechamos uno de producción, de un modelo agroecológico de producción sostenible de frijol en las condiciones de las precordilleras. O sea que hay varias experiencias implementadas allí en este polígono de conservación de suelo. ¿Algún número, doctora, al que se pueda llamar para mayor información o para también formar parte de esta iniciativa? ¿Tiene algún número telefónico disponible? Sí, bueno, el celular 5996-9925, que en este caso de mis personas, bueno, nos pondríamos de acuerdo y, bueno, ya para viabilizar la incorporación al proyecto e incluso a otros proyectos de investigación. Perfecto, le pido por favor, antes de despedirme, que me repita el número un poquito más despacio. 5996-9925 9925 La doctora Lizeth Chávez, para que así usted forme parte entonces de este gran proyecto. Muchas gracias, Lizeth, por llegar hasta la revista y también usted por quedarse en su asiento donde quiera que sea.